Bueno gente lo siento por el retraso pero como mencioné ayer tuve un problema con app de edición. Esta vez no daré los saludos con mi voz ya que me siento mal de la garganta. Aviso de una vez que en el video habrá yaoi hot y para evitar que pase lo mismo que con lo del madanaru y tobinaru además de problemas con la nenita de youtube esa parte vendrá en imágenes y el resto queda a vuestra imaginación. Sin más que decir le mando un saludo a. ¡Suscríbete al canal! Con Muzan y Tanjiro. Ya al día siguiente. Tanjiro se encontraba durmiendo con las sábanas tapando su cuerpo quien estaba totalmente al descubierto. Muzan por su parte le encontraba en una reunión con sus lunas. Douma. Bueno y que pasará con Tanjiro-kun en lo que resolvemos lo de los cazadores. Muzan. Nada ya que Akaza le vigilará. Akaza. Si Muzan-sama. Muzan. Solo te puedo decir querido Akaza que si algo le llega a pasar date por muerto. Akaza. No se preocupe Muzan-sama nuestra futura reina está en buenas manos. Muzan. Sin más vayan a seguir con sus cosas. Muzan. Y tu Akaza hoy empezarás a vigilar a Tanjiro. Yo debo encargarme de esos cazadores de demonios. Akaza. Si Muzan-sama después de que todos hayan desaparecido Akaza llegaría a la habitación de Tanjiro observándole dormir. Akaza. Este niño si que duerme. Mientras con Muzan. Muzan estaba entre las sombras con Daki. Muzan. Escúchame bien lo que quiero que hagas es que simplemente armes Kaos en otra ciudad para atraer hacia allá a esos estúpidos cazadores y alejarlos de aquí. Daki. Si Muzan-sama. Muzan. Una vez estén allá si quieres mata a uno pero después debes de escapar y yo enviaré un sustituto al menos para matar a algunos y no levanten sospechas. Muzan. Aún no están cerca de aquí así que aún tienes tiempo ahora ve. Daki. Si Muzan-sama. Daki se va de el lugar. Muzan. No dejaré que te aparten de mi Tanjiro. Muzan. Tú eres solo mío y espero que te quedara claro con la pequeña sorpresa que te deje. Diría sonriendo maliciosamente. Mientras con Tanjiro. Tanjiro comienza a despertar. Tanjiro. Vaya me duele todo que fue lo que pasó. De repente Tanjiro recuerda todo lo que pasó ayer en la noche sonrojándose. Tanjiro. Maldito Muzan creo que no entiendo cuando le dije que no quería hacerlo. Mientras se tapa con las sábanas de la cama se sienta en la cama y se pone de pie pero tras hacer esto siente como un fuerte y agudo dolor en la cintura cayendo sentado en la cama. Akaza. Si que te dejaron mal niño. Tanjiro. ¿Quién eres tú? Akaza. Me llamó Akaza soy una segunda luna superior. Tanjiro. ¿Dónde está Muzan? Akaza. No se solo me pidió que fuera tu niñera idea y no me dijo nada más. Tanjiro. Maldito Muzan primero me deja paralizada la cintura y me llena de mordiscos y besos todo el cuerpo para después desaparecer como si nada. Tanjiro. ¿Cómo le odio? Akaza. ¿Cómo puedes decir eso después de que tus gemidos y súplicas de más se oyeran por todos lados? Tanjiro se pone como una cafetera ardiente ante lo que dijo Akaza. Akaza. Ja 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 Tanjiro. Aún así no debió obligarme a hacerlo. Akaza. Obligado o no aún si te gusto. Tanjiro. Si pero también me dolió mucho. Akaza. Es normal eras un virgo después de todo. Tanjiro. Ya pero que no podía tener al menos un poco de gentileza anoche en serio llegué a pensar que Muzan parecía un perro en celo en serio. Akaza. Bueno eso se lo tendrás que decir a él cuando regrese. Tanjiro. Créeme que se lo diré. Tanjiro. Maldito Muzan y ahora ¿cómo hago yo para bañarme si no me puedo ni parar? Tanjiro. Un momento ahora que lo recuerdo donde está Nezuko dime que paso con ella. Akaza. Bueno ella es la séptima luna superior y cree que está con Kokusibo ya que le está entrenando creo. Tanjiro. Déjame verla quiero asegurarme de que está bien. Akaza. Lo sueñes niño tengo estricta orden de no dejarte salir de este cuarto. Tanjiro. Pero yo necesito ver a mi hermana Akaza. ¿Y cómo piensas hacerlo si ni levantarte puedes? Tanjiro. Pues solo debo apoyarme de algo y ya está. Akaza. Como dije no vas a salir de este cuarto. Tanjiro. Por favor Akaza necesito ver a mi hermana. Akaza. Que no. Tanjiro. Por favor. Akaza. No Tanjiro. Por favor. Akaza. Que no mocoso ahora mejor duérmete si no quieres que yo mismo te mande a dormir. Diría Akaza ya harto de la terquedad de Tanjiro. En eso a Tanjiro se le vino una idea por lo que empezó a llorar. Akaza se puso pálido al ver que había hecho llorar a Tanjiro pues sabía que había acabado su propia tumba si no hacía algo pronto para que dejase de llorar. Akaza. Ay no niño por favor no llores. Tanjiro continuaba llorando. Akaza. Mi mira unos dedos humanos ten Tanjiro tenía la vista nublada por las lágrimas pero en cuanto su vista enfocó comenzó a llorar más fuerte. Akaza. Ratos que hago, que hago. Douma. Vaya Akaza no pensé que un niño de 15 años pudiese joderte tanto. Akaza. Tu callate idiota. Douma. Y como es que lo hiciste llorar sabes que si Muzan-sama se entera estás muerto. Akaza. En primera eso a ti no te importa y en segunda crees que no lo sé. Douma. No lo sé tú pero yo ya lo habría callado. Akaza. Si tan bueno te crees por qué no lo calmas tú. Douma. Porque su niñera eres tú no yo. Mientras estos seguían discutiendo Akaza se percata de algo. Akaza. Un momento no se te hace que está muy callado. Douma. Es verdad. Ambos se dan la vuelta hacia la cama de Tanjiro pues este no estaba ya allí. A ambos demonios casi se les sale el corazón por la boca al notar que Tanjiro no estaba en su cama. Akaza. Ay no. Akaza y Douma correrían a buscar a Tanjiro por toda la habitación. Mientras que con Tanjiro. Tanjiro no le tomó mucho tiempo para darse cuenta de que ya se podía parar aún seguía adolorido pero al menos ahora podía caminar y tras observar como Douma y Akaza peleaban. Tanjiro decidió ponerse rápidamente un kimono negro del armario y salir sigilosamente de ésta manteniendo siempre cuidado de que ninguno de los dos se diera cuenta. Tras salir del cuarto estaba feliz su plan había funcionado pues ya había olfateado a otro demonio acercándose hace rato pero no imagino que se tratase de una luna superior. Tanjiro. Bien ahora solo debo investigar donde se encuentra ese tal Kokusivo. Y se suerte Tanjiro logró almar el lugar donde yacía Kokusivo a la primera luna superior siendo detectado en un instante por parte de Kokusivo. Kokusivo. En que te puedo ayudar niño. Diría Kokusivo de manera seria pero amablemente a Tanjiro. Tanjiro. Usted es Kokusivo o Kokusivo. Si así es. Tanjiro. Kokusivo quiero ver a mi hermana por favor. Kokusivo. O claro ven sigue me te llevaré con ella. Kokusivo guía a Tanjiro hacia una sala donde estaba Nezuko sentada vestida ahora con un kimono verde, unos cuernos en su cabeza, la marca de séptima luna superior marcada en sus ojos y lo que más impresionó a Tanjiro es el hecho de no tener el bambú en su boca. Tanjiro. Nezuko. Tanjiro correría a abrazar a su hermana quien de manera cariñosa correspondería. Tanjiro. Que alegría me da verte. Kokusivo. Tienes 10 minutos. Kokusivo se retira del lugar. Nezuko. Tranquilo hermano estoy bien pero y tú como estás te noto algo Renko paso algo. Tanjiro. No mucho pero lo importante es que estás bien. Nezuko. Tanjiro y esas marcas. Tanjiro. Diablos olvide las marcas. Se diría Tanjiro mentalmente Tanjiro. Nezuko te lo puedo explicar. Nezuko nota como dichas marcas que Tanjiro tenía en su cuello empezaban a desaparecer. Nezuko. Tanjiro. Tanjiro. ¿Qué ocurre? Nezuko. Tus marcas ya no están Tanjiro. Por favor Nezuko no estoy para bromas. Nezuko toma un espejo de una mesita y se lo pone enfrente a Tanjiro. Tanjiro. Que pero desde cuando sano tan rápido estoy sanando como si fuera un Tanjiro. Demonio. Bueno aquí finaliza este cap ya por fin lo acabe. Informó que el 1 de enero o quizás antes quien sabe se estrenara la serie de la lujuria del amor sin más que tenga por decir hasta el próximo cap. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!